¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, vienen muchos proyectos, pero esos ya serán sorpresas, así como es Delivery, entonces no puedo decir como muchos de los proyectos que tenemos ahorita, porque son sorpresas durante el año, pero, nada más, las fechas están ahí en mi Instagram, ahí están los calendarios, las fechas de cada campeonato, y dónde van a ser, por si gustan ir están todos invitados. Y son seis fechas durante el año, y como yo quisiera impulsar, lo estoy impulsando a las niñas que quieren entrar dentro de este deporte, de verdad que para mí es un honor poderlas apoyar.